Como familia del programa, una representación nuestra hoy en la iglesia Las Mercedes de allá de Moca. Hoy fue la misa de novenario, se cumple el noveno día del sentido fallecimiento de don Rogelio Genao Genao, el padre de Griselde, de Tony, de Moy y de esa familia tan bonita que quisimos estar allá compartiendo con ellos. Hace un ratito, cuando yo vine al programa, hacía como 20 minutos que había terminado la Eucaristía, como también se le llama. Sí, ¿no? Lamentando. No hay palabras para poder consolar a alguien que pierde un ser querido, desear a ellos por encima de todo que puedan superar la ausencia del señor Rogelio y considerar y entender bien que verdaderamente son golpes fuertes, severos, sobre todo para una familia como los Genao en Moca, que se ha mantenido tan unidas, y desear esa tolerancia, esa consolación dentro del malestar. Debo decir, antes de que intervengan las muchachas, que siempre he creído en sembrar, y el ser ciudadano ejemplar. Allá se habló de la familia Genao, de don Rogelio, muchas cosas lindas, pequeños, que yo creo que a la posteridad es lo que debe quedar de un ser humano, que se hable, que se diga. El legado que sus hijos, que sus nueve muchachos, hembras y varones, que fueron ahí bien criados. A mí me gustó mucho la misa que se celebró en la mañana de hoy, ya próximo a las 11 de la mañana. Yo creo que le dieron una buena formación a todos sus hijos. Grisel prácticamente lo expresa aquí a medida que está con nosotros en el programa. Son una familia bien creyente, entonces creo que es una parte un poquito difícil, porque cuando uno se le muere un ser querido, es algo que marca la vida totalmente. Eso es algo que nunca se va a olvidar. Pero tienen algo muy bonito, y es que son muy unidos. Cuando la familia es unida, pueden pasar cualquier tipo de adversidad, aunque quede ese vacío, pero existe esa unión. Y yo creo que es lo que esa familia tiene, y lo mejor que sus padres le pudieron inculcar a ellos como hijos. Definitivamente que sí. El legado que deja este padre para esta familia, de verdad que se nota, y todas las personas que lo conocieron, no tienen palabras sino buenas para decir de él. Sí, sí, eso es verdad. Yo que he visto a Grisel cada vez, mientras está aquí esos últimos días, las personas no han parado de enviarle condolencias, y de mostrarle su apoyo, y nosotros también aquí como equipo y como amigos, sobre todo, nos unimos al dolor que embarga a esta familia, y le pedimos a Dios que le den mucha conformidad. Viendo parte de la misa, unos niños, el padre hablaba de eso. Señores, ha sido tan linda la formación de esta familia, que unos niños, bueno, no sé, creo que son esos, bisnietos, estaban leyendo la palabra de Dios, el evangelio. Y yo quedé sorprendido, y digo que es bueno que desde pequeño se le inculque a los niños lo importante que es creer en Dios. Eso es muy bonito, y tratar de cumplir los mandamientos, difícil, pero es muy bueno. Ese es esto, me gustó esa familia, ahí están ellos en la celebración de la misa hoy en el novenario, y nosotros pues quisimos acompañarle un rato allá a una comisión del programa, y como ustedes mismas señalan, mucha tranquilidad, mucha paz para el alma de don Rogelio Jonao allá en Moca, y para su familia que tengan, que Dios le dé esa paciencia, para que puedan soportar, si se quiere, superar ese momento que fue tan triste. Es un momento muy lamentable, como dije anteriormente, pero... La vida continúa. La vida continúa. Tarde o temprano todos pasamos por eso. Y a propósito de continuar la vida, a propósito de continuar la vida, ¿el programa continúa? Es correcto.